Ayer la novedad de Manu Ginovili. Manu Ginovili puso un tuit a las 3 de la tarde confirmando que se retiraba del básquetbol. Las imágenes son un montón, con una gran mezcla de emociones. Les cuento que decidí retirarme del básquet. Enorme gratitud y termino agradeciendo. Gracias a vos, Manu, por todo. Tenemos imágenes, nosotros podemos hablar de todo, de leyenda de lo que significó Manu, de que estamos hablando de uno de los mejores deportistas de la historia del país, de uno de los mejores deportistas del momento de este momento del mundo. Y hay un montón de cuestiones más. Hoy las grandes leyendas del deporte mundial están rendidas a Manu. Pero yo les quería mostrar algo de Manu que simplificara lo que es, que resumirá. ¿Por qué Ginovili? ¿Qué es Ginovili? Miren esto en un minuto. Porque en un momento le hicieron hablar de... Vieron que todos en general decimos qué lindo que te toque ser Ginovili. Claro. Qué bueno ser Ginovili. Un minuto y da una lección y ejemplifica... Miren esto, porque no se trata ni del básquet, ni del deporte, ni de Ginovili, ni de nada. Un minuto. Esto es Manu Ginovili. Escúchenlo. Yo creo que puedo dar un caso concreto de no ir al viejo en el curso. Porque tenía que entrenar, tenía que jugar. O salió los fines de semana con mis amigos que la pasaban bárbaro y el otro día contaban lo que habían hecho y todas las cosas que les había pasado y yo me la tenía que bancar porque yo el otro día entrenaba, jugaba y yo tenía un objetivo bien en mente que era jugar al básquet y ser el mejor jugador que yo podía llegar a ser. Y creo que son algunas de las razones por las que se me dio todo. Después seguro hay que tener un poco de suerte, el destino, en lo que quieran creer. Pero eso no solo va relativo al básquet o al deporte. Si ustedes quieren ser dentistas, si quieren ser profesores, si quieren ser lo que sea, es para todo igual. Hay que esforzarse, romperse el culo, ser respetuoso, tanto de los que te enseñan como de tus compañeros, como de tus pares. Así que creo que esas son cosas que por hoy se están perdiendo un poco y es una lástima porque son las que te hacen llegar muy arriba. Así que no se bajonen si no están jugando tan bien al básquet, si ven que esto no va a ser lo suyo. El hecho de jugar, de compartir un equipo y esas cosas te va... te hace mejor persona. Te hace convivir, compartir cosas que de otra manera no lo harías y creo que es una gran enseñanza para todos. Así que si es con el básquet bárbaro, si es con el estudio igual de bien y en lo que sea, pónganle pasión, respeto y mátense por un objetivo. Creo que esa es la forma de llegar. Pasión, respeto y matarse. Hay que esforzarse, romperse, ser respetuosos, no bajonearse, compartir equipo. Pasión, respeto y matarse por un objetivo. Esto es Manu Shinobili. Esto resume perfectamente lo que es Manu y se me pone en la piel de la cine y no lo puedo evitar. Gracias a vos, Manu, por todo. Gracias, Manu. Es un genio. Ejemplifica lo que es, más allá de deportista como persona, un genio, un monstruo, de la historia del deporte mundial, no solo argentino.